¿Y qué es más importante? ¿Dormir bien o levantarte con la sensación de que has dormido bien? Pues realmente serían ambas, pero hay un estudio que dice que cuando tú percibes que has dormido bien, cuando ese día triunfas, lo achacas también a que has dormido bien. Y viceversa, cuando has fracasado ese día en tu deporte, si has dormido mal, también lo vas a relacionar con haber dormido mal. Independientemente de que ese dormir mal o dormir bien sea real. Es decir, que si te hubieran hecho un análisis y hubieran visto que has dormido bien, pero tú te levantas con la sensación de que has dormido mal, eso va a influir en que al final la cagas. Así que tu percepción sobre cómo duermes influye en tu rendimiento. Tenlo en cuenta. Cuando entrenas no solo importa el descanso físico, también el descanso mental. En el siguiente vídeo te lo explico para que evites llegar al burn out en tus entrenamientos. Y si quieres, suscríbete al canal.